Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Y si en mi vida no existiera a Él Yo no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento Dios no fuera el bien ¿Cómo podría vivir? ¿Alguien lo cree conmigo? Y si de mi corazón no fuera el acerco Al triunfo Señor en mí Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Levanta tus manos y díselo Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Díselo al Señor Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Mi fuerza, mi esperanza Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Te lo arreglaré Tu casa, mi familia Y todas mis canciones Se lo arreglaré Tu casa, mi familia Y todas mis canciones Se lo arreglaré Tu casa, mi familia Y todas mis canciones Se lo arreglaré Tu casa, mi familia Y todas mis canciones Se lo arreglaré Tu casa, mi familia Y todas mis canciones Se lo arreglaré Antes de despedirme ya para cerrar Quisiera saber si aquí hay alguien Que aún no le ha entregado su vida a Jesús Que entró sin propósito Por esta casa Yo no estoy aquí por casualidad Si supiera todo lo que pasamos para llegar aquí Eso es lo que más me confirma Que no estamos aquí por casualidad Hoy era un punto específico de Dios En este lugar El epicentro de tus bendiciones Era en este lugar Es aquí Es aquí Proféticamente De la misma manera que se movieron de allí hacia aquí Eso tiene un poder de movimiento O sea Se movieron Y así Dios le dice a esta iglesia Necesito que se muevan Hay gente que están activas Que han creído a la visión Que creen a lo que Dios tiene Pero tienen que moverse No te quedes con ese sueño Muévete, 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 muévete El momento es ahora El tiempo se está acabando Lo que vayas a hacer algo ahora O lo perdiste Todo tiene tu tiempo Y todo tiene su hora debajo del sol Y si no lo haces en el tiempo correcto Se te va a ir el tiempo El tiempo de lo que vas a hacer para Dios Tienes que hacerlo Y si aún no le has entregado tu vida a Jesús Y no le has abierto tu corazón Te aseguro que este es el momento Este es el tiempo Y ahí donde estás quiero Que si le vas a abrir tu corazón a Jesús Lo hagas levantando tu mano diciendo Yo quiero entregarle mi vida a Jesús ¿Has entendido el mensaje? He entendido Que Dios tiene un plan y un propósito con mi vida Si el proceso no me ha destruido Es porque he sido más fuerte Es porque Dios me ha dado la oportunidad y la bendición Para salvarme ¿Quién dice amén? ¿Quién levanta su mano y dice Yo quiero a Cristo? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere a Cristo? Amén ¿Usted también? Que bello, amén Usted también, amén ¿Quién más? ¿Quién más? Levántame su mano con ustedes ¿Quién? Amén, amén Amén Gloria a Dios ¿Quién más? No se me queda uno solo aquí sin Cristo Amén ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más levanta su mano? ¿Quién más viene por Cristo? Díganme un minutito Que ya se cerré Pastor venga Ayúdenme acá Pero salgan de acá Yo quiero orar por ustedes Vengan rápidamente Venga Salgan bien Rápidamente Ya estamos cerrando Ya tenemos el tiempo Tenemos Diez minutos pasados Venga No se me quede nadie Por favor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Quién más viene? ¿Quién más? No se me quede nadie Por favor Yo como evangelista de Dios Para mí este es el momento Que a mí me rompe el corazón ¿Cierto? Por eso estamos aquí en esta tierra Por eso predicamos Por eso nos movemos al mundo Para rescatar a la gente Para salvar Amar lo que Jesús ama Hermanos Vamos a predicarle A nuestra familia Tengo la bendición Que en este año El Señor me regaló Unos dos hermanos más rebeldes Se convirtieron conmigo En mi congregación Y lo anuncié en mi red social Que eran los únicos Que me quedaban sin Cristo En mi familia De hace 17 años atrás Han muerto 7 personas Entre días Sobrinas Primas Y todos se han ido con Cristo Yo creo en el poder De la salvación Yo creo que nosotros No estamos destinados Solamente para venir a la iglesia Es para rescatar a nuestra familia A nuestra gente Es por eso que al enemigo Le molesta cuando predicamos Cuando nos levantamos Cuando queremos hacer Cosas extraordinarias Para rescatar a la gente Para eso son las iglesias Esto es el refugio de Dios Esta gente ha venido aquí A encontrarse con el Señor Amén Pero no quiero que nadie Se me quede ahí Voy a contar hasta 5 Regresivamente Para que aproveches este día Que me quedan 5 Para que levantes tu mano 4 Este es tu mano Este es tu oportunidad Aquí está tu bendición delante Amén 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 3 ¿Qué más? De aquí no se me puede quedar Nadie Sin Cristo Nadie No puede salir Por esa puerta Sin Cristo El traguito Las amistades De la montechita Que te hacen el coro Todo eso Eso es pasajero Todos en un momento determinado Se van a ir de tu vida Y te van a dejar Pero Dios va a estar ahí Él dice Aunque padre y madre Te dejen con todo eso Yo también soy joven Y yo estoy en la calle Dando golpes de barriga Y yo no quiero que en eso Yo soy un tipo sabio Inteligente He puesto mi confianza Y mi mirada en Jesús Que tengo una familia estable Que tengo una esposa Que me ama Me respeta Y yo la amo Y tengo mis hijos Criados Bajo la enseñanza De la palabra Y que mañana No van a ser delincuentes Sino que van a ser Hombres y mujeres De Dios Para bienestar Del cielo Y de la tierra Cuanto no me ofrecen Cuanto no me dicen Casi el mundo Que si que mundo Ni mundo Dos Para que salgas de ahí Hay alguien más Que me está agitando Que tiene que venir Dos Uno Este es tu oportunidad Si vas a venir Hazlo Cero Así puede estar Tu vida en cero Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Todo Se lo dejo Quiero que repitan Conmigo esta oración Que es la que hace Que nuestros nombres Han inscritos En el libro de la vida Cierren sus ojos Y digan Señor Jesús Te entrego mi vida Porque a ti te pertenece Tú me creaste Tú eres mi Señor Y mi Salvador En tus manos De ahora en adelante Está mi pasado Mi presente Y mi futuro Mi nombre Ha sido inscrito En el libro de la vida Y yo no voy a permitir Que jamás Se ha borrado Diga conmigo Ante el cielo La tierra Y el infierno Me declaro Salvo Libre Nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Amén El fútbol 据 Villan